Estira, no te enojes, esta vez lo vi de mí, como siempre la reacción está alerta como mi voz, abrazando con la razón, el tsunami llegó hasta aquí, lo vi de mí. Que si aprendemos la lección, que sabrás que es bien, el misterio es contradicción, con todo aquello que conocen. Abrazando con la razón, el tsunami llegó hasta aquí, lo vi de mí. Y todo se volvió, y es mejor quedarse quietos, y pronto saldrá el sol, y algún daño repondemos. Eterno como soy, me quedo aquí. La vida no se fue, y en palabras dije muchas cosas, pero mi corazón todavía queda tanto por decir. Tanto por decir, tanto por decir, no me voy, me quedo aquí. Tanto por decir, tanto por decir, no me voy, me quedo aquí. Tanto por decir, no me voy, me quedo aquí. Tanto por decir, no me voy, me quedo aquí. Tanto por decir, no me voy, me quedo aquí. Y si no, que no aprendimos la lección. Nos vemos en el cierre chicos, disfruten. Gracias.